Muchas gracias señor presidente. A lo largo de varios días y varias semanas hemos estado discutiendo a veces con amenazas, a veces con diatribas, de veras en un debate a veces vergonzoso. Han subido cientos de compañeros a decir que esta reforma política es mocha, pero se han olvidado de algo que es fundamental. Nadie habló de la democracia paritaria. ¿Quién les dijo que la democracia la escriben solamente los varones? La democracia de este país la escriben los hombres y las mujeres. Y la democracia paritaria es fundamental en este país. Yo quiero decirle señor presidente que por favor quede registrado que los foros que se llevaron a cabo, además la propuesta que se hizo en el Senado de la República llegó una minuta aquí inacabada. Y esta reforma sí es incompleta, pero es incompleta porque el tema de la paridad de género se lo pasaron por el arco de la independencia. Porque el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, quién sabe dónde lo dejaron. Pero más aún, el tema de las juanitas, que tanto se ha dicho y tanto han salido a los medios, no fuimos capaces de poderlo discutir en esta nombrada reforma política. Lo hago de manera personal y lo hago porque muchas mujeres están esperando estar en la toma de decisiones de este país. Muchas mujeres que no tienen voz están esperando poder entrar al poder que sigue siendo el club de Atobi. El club de Atobi en este país donde las mujeres seguimos siendo excluidas. Por eso le pido señor presidente que quede registrado que la reforma es incompleta, no por los debates espériles que tenemos, es incompleta porque las mujeres fuimos borradas una vez más.